¡Aquí tengo el poder! Es normal que no todos sean buenos. Siempre habrá unos mejores que otros. En este caso estaremos hablando del episodio considerado el más malo de He-Man y los amos del universo. El episodio es llamado The Greatest Show on Eternia. Este episodio no solo es considerado el más malo por los fans, sino también por los creativos del show. Incluso Tomcito, el artista de storyboards de Filmation encargado de dibujar los cuadros ilustrativos para este episodio, se burló del guión al leerlo, al punto en que dejó una ilustración de He-Man riéndose de lo absurdo del guión en los storyboards del episodio. Ya para la segunda temporada del show, la censura había aumentado y el control de los psicólogos sobre los guiones era más fuerte, bajando la calidad de estos. Skeletor se estaba escribiendo cada vez más y más como personaje cómico y poco a poco fue perdiendo la seriedad inicial. Pero, ¿qué hace a este episodio considerado el más malo?, se preguntarán. No es la comedia en él, sino lo absurdo de la trama. El circo llega a Eternia, pero no es por usar el circo en Eternia, no. La falta cae porque Skeletor, el gran señor del mal, el señor de la destrucción, busca venganza contra el circo porque estos rechazaron su petición para presentarse en la montaña serpiente. A este punto, como mencioné anteriormente, Skeletor ya estaba siendo escrito en forma cómica, pero este episodio lo convirtió en una burla completa. No solo los fans, sino los mismos creativos notaron que fue extremo, y este episodio nunca debió haber salido al aire. Otro problema con el episodio es que los personajes recurrentes del show tuvieron que hacerse a un lado para darle el enfoque a los horrendos personajes de circo de la historia que estancan el guión, como por ejemplo Crackers el payaso. El episodio fue escrito por Rowdy Gorin, que en realidad no es un mal escritor, pero en este caso simplemente tuvo una muy mala idea. Este episodio se ganó su reputación, y hasta la fecha sigue estando en el salón de la vergüenza. ¿Cuáles consideran ustedes que son los episodios más malos de He-Man en Filmation? Háganmelo saber. Con eso me despido y les agradezco haber estado conmigo en otro programa de Motu LATF. Nos vemos, hasta la próxima. El Universo ya está protegido por el poder de Grasgol.